Para que Videla no pierda la marca del 10 por Matías Pérez García. ¿Y Alegre, Lorenzo? Alegre desde hace un rato a esta parte, quiere que su equipo esté parado más adelante respecto de cómo arrancó. Roma, Videla, deja para Visto lo que toca para Alario. Arzuda, recupera esa pelota, aquí está Canuto. Erick Cotoy. Recuperando otra vez cuando caía por el piso Meri. Pérez García, Videl, a Meli para buscar los dos volantes que tiene Colón ahí a la mitad. Ahí están luchando, se vienen los luchadores, los gladiadores y Meli. Y Meli que lo puso muy bien para Gracián. No le visita el área Montoya desde hace mucho tiempo. Castillo para Gracián y buena finta otra vez Gracián. Y si es Gracián y adelantó, se acaba Canuto. Recuperando León y la bajó para Castaño Castillo que va a tocar. Para Viti, quiere la réplica Tigre, sin embargo Roma, Videla. Videla que la va poniendo por aquí el costado para Luque, la pide Alán y lo busca Colón. Va para abajo, para Masilla. Señoras y señores, se salva Tigre. Está decidido Colón a quedarse. No aguanta, rebota en Godoy. No quieren que pierda el balón. Cruche. Masilla. Aquí está Sosa. Se muestra Videla. Solito Poblete y va Poblete. Va Poblete por el segundo. Va Poblete, me pone la punta. ¡Poblete! Se pone un poquito de tiza. Es que en estos momentos también juega mucho la de... Mirá donde apareció. Giró, no fue falta. Pelota que le queda para Roma. Va el Pipi, va el Pipi. Tocó para... Más. Marco Videla. Reboto en Roma. Y será salida para Colón. El centro de Bufarini. El envío. Arriba y lo tiene Blandi. Mejeli. Mejeli para... Sacar la pelota yendo al piso. La juega Mansilla. La sacó para Videla, eh. Y atención. Y viene Colón y lo pueden ganar. Pelota cruzada para Gracián y lo puede ganar. Y la tiene Gracián y lo puede ganar. Va Gracián y... Lo erró, lo erró, lo erró Gracián y lo erró. Lo perdió Colón en el final. Toca Pereira para Nacho Fernández. Aquí va Nacho. Juega rápido para Díaz. Pero Díaz no pica. ¿Qué querés también? Tampoco abrió. Y después la pierde. Y se viene Videla. Y toca para Curuchet. Que va, se viene Curuchet. Por arriba se va esa pelota. Llegó Colón, señores.